Tenemos la mierda, tenemos la clica, tenemos el jale que te da pa' arriba Si quieren problemas, pues hagan la fila, si no te la cuento, vos nunca lo harías No canto pa'l narco, pero te canto matón Pinche smiley con voz malandrón, no tiro la toalla, yo nunca me doy El día de noche se pone caliente, las baby se viene conmigo, ya sabe, homeboy Una me dice que sí, la otra ya está aquí Nadie me miente, por si me miente, le saco cuete, por pendejete Siempre pa' enfrente, flow ya demente, así se viene, lo que se viene Me gusta su, tú, 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 chingue su madre, usted también Andamos por y ando como ves, zumbando en las rampas otra vez Dime copión, no soy ratón, prefiero ser copia pero no la clon Ando con las babies en un maquinón, ya sabe que transa, aquí no me voy, hoy Mira a la nena, lo rola, lo prende, lo fuma y luego lo pasa Ando con ella y con otra a la misma vez pero no pasa nada Fumo mucho de la cuch, ya te la sabes, ando for you No se te olvide mamita que me gustas tú, 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 tú y tú Dicen que le ponga el panty de lado porque tiene un barco de ganas Dale bebita que yo si lo hago ya sabe que conmigo gana Mírale canto matón, aquí el smiley se rifa cabrón Lo que robas es ese solo reparo poniendo saludos en esta canción Tenemos la fiesta y tenemos la clica, tenemos el jale que te da pa' arriba Si quieren problemas pues hagan la fila, si no te la cuento vos nunca lo harías No canto pa'l narco Pero te canto matón, pinche smiley con vos malandrón No tiro la toalla y yo nunca me doy A la noche se pone caliente, la baby se viene conmigo, ya sabes homeboy Una me dice que sí, la otra ya está aquí Nadie me miente por si me miente, le saco cuete por pendejete Se pepa enfrente, flow ya demente, así se viene lo que se viene Lo que se viene pegando macizo, callen los hicos, pidan permiso Vengo zumbando con chingos de clica, estamos armados como un tamo lifa Bien alterado, tumbado de lado cabrón, voy celebrando con un bucanón Dime los smiley quién es el ratón, tengo unas balas pa' ese cabrón A la verga con estos puñetas, no que muy verga, no grabo nada No que muy firme, no son de palabra, dime los smiley aquí si se graba Pegando tiritos de día de noche, tengo tu jena, se sube a mi coche Si le pregunta por no me conoce, le canto unas rimas en cuanto se pone Soy una verga, eso lo sé, ando zumbando como la ve Tengo unas rimas que te vuelven loca, ella solita provoca la cosa Y si me baila se pone golosa, me dice que atrele la mera vergota Cuidado con tu ruca, se pone celosa Tenemos la miente, tenemos la clica, tenemos el jale que te da pa' arriba Si quieren problemas, pues hagan la fila, si no te la cuento, vos nunca lo harías No canto pa'l narco, pero te canto matón Piche de smiley con vos malandrón, no tiro las toallas, yo nunca me doy De día de noche se pone caliente, las baby se viene conmigo, ya sabe homeboy Una me dice que sí, la otra ya está aquí Nadie me miente, por si me miente, le saco cuete por pendejete Siempre pa' enfrente, flow ya demente, así se viene, es lo que se viene Yo, un saludo pa'l Ruegas, de la Santa Chatos Un saludo pa' toda la raza que le ha robado culero Que a la misma raza mexicana no se le roba Aquí se sube el dinero, no se caga cabrón Ey, con el K chuyo carnal Puro pinche flow malandrón carnal Un saludo pa'l Lira, pa'l Busta Bust Pa'l Rodríguez, el Marano, Dominic Díaz Henry Rich, pa'l Minion de Río Grande El 35 Tilín de la MLP Pa'l Piro y Rodríguez que anda zumbando en el mamalón Bien tranquilón Smile is back, yo Con el K chuyo carnal